¿Qué es la Academia Chiquito y de los 6 meses? ¿Qué es la Academia Chiquito y de los 6 meses? ¿Qué es la Academia Chiquito y de los 6 meses? Es muy importante ya que los niños han estado en este tema de la pandemia y no han tenido los espacios recreativos necesarios ni las actividades. ¿Qué es la Academia Chiquito y de los 6 meses? Que los padres impulquen y manden a sus hijos a las diferentes academias que ellos crean conveniente estar porque el fútbol es saludable mentalmente, psicológicamente y hacen amistades como les digo a los niñitos. Y después de esta pandemia ha servido mucho lo que es el fútbol y sacar nuevos talentos para que nos representen en el fútbol profesional. Claro, y comenzamos con puro varones. Ahora tenemos un grupito de mujeres que vamos a incentivar y probablemente está el proyecto de formar más adelante de volei y de básquet a futuro. Estamos en el tiempo de la pandemia. Estamos en el tiempo de la pandemia. de la academia, para los que quisieran ingresar, participar, participar junto con nosotros, llevar a cabo el... que se vaya logrando mucho, el sueño de muchos jóvenes, muchos niños. Todo con la ayuda de Dios, ¿no? Bien, acá con mis amigos, acá practicando y para salir adelante y tener un gran futuro de grano. Como cinco o seis participan acá y son unos amigos, uno de mis primos también que participa. Estoy muy feliz de que estén aquí. Yo quisiera participar en campeonatos más competitivos, con gente que sabe jugar de nuestro nivel, de un gran nivel, para ya superarnos a nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.